¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, tenemos una tarde muy especial por delante. A ver, esto es lo más difícil. Bueno, Asia celebra este año su 25 cumpleaños. Un grupo de socios visionarios tuvisteis en 1994 la maravillosa idea de crear una asociación. Y hoy vemos aquí lo que en su día pusisteis en marcha. Una asociación con mucha vida, con muchos socios implicados en el periodismo ambiental. O sea que muchas gracias por crear Apia hace 25 años. Gracias al trabajo de todas las juntas directivas y a sus presidentes, Joaquín Fernández, Arturo Larena, Josefina Maestre, Luis Jajaro y Clara Navío, por el trabajo y dedicación de estos años y por haber logrado que Apia sea un referente del periodismo ambiental. Y gracias a todos los socios por vuestro esfuerzo, por vuestro trabajo y vuestra dedicación diaria por hacer que el periodismo ambiental tenga un espacio el que se merecen los medios de comunicación. Vamos a dedicar tarde de hoy a ver cómo ha cambiado la comunicación ambiental a lo largo de este cuarto de siglo, cómo es la relación con las fuentes de información, los formatos que han surgido, los que ya no existen, las temáticas que tratamos y las que perviven o han desaparecido. Empezaremos con una sesión dedicada a las ONGs ambientales que nos contarán las campañas que hacían hace 25 años y las que hacen ahora, las revistas, los medios de comunicación que tienen y cómo se comunican con los periodistas. Y luego vamos a pasar, bueno, pues a lo largo de seis sesiones escucharemos a los periodistas de medios que nos explicaréis, bueno, cómo trabajáis en información ambiental en agencias, en prensa, en radio, en televisión, en revistas y en medios online. Y los periodistas de gabinetes en esta ocasión seréis los que vais a entrevistar. Gracias a todos por decir que sí, por estar esta tarde todos juntos aquí y compartir esta tarde entre compañeros. Y nos van a contar, pues, cómo surgió APIA. Yo lo primero que quería proponerle a María, la nueva J-directiva, es que dentro de APIA cree una sección que sea de verdes maduros. Es verdad que en chicas queda peor, verdes maduras. Os cuento un poco, yo tengo muy mala memoria, lo cual tiene una parte mala y otra parte buena y es que siempre te estás sorprendiendo de las cosas. Entonces, yo lo que sí recuerdo es que yo empecé a escribir de medio ambiente en el año 92 en el país, en la sección de sociedad, con la famosa Cumbre de Río. Pues, de repente, Martín Aznárez, que fue una gran periodista, que luego fue presidente de Reporteros sin Fronteras y que, desgraciadamente, no se ha dejado ya, consideró, con aquella visión entonces, que sí que tenía que haber un periodista dedicado al medio ambiente dentro del país. Antes de mí habían estado, pero como colaboradores, Benigno Varillas, que os sonará a todos, y Arsenio Escolar, nada menos que Arsenio Escolar. Luego estuvo Tasio Camiñas, que se fue de director del CSIC y de director de comunicación del CSIC. Y bueno, pues en el año 92 me llamaron a mí. Entonces, empezó a hacer ambiente y por una cosa de, que yo soy de pueblo y que siempre me gusta mucho la naturaleza, pues le puse mucho ahínco. Y allí que me encontré con dos personajillos, entre otros, que eran Joaquín Fernández, de Radio Nacional, y Rosa Pradas, que entonces estaba en el Ministerio de Agricultura, que entonces llevaba parques nacionales y medio ambiente. Y entonces, a ellos les ocurrió crear una asociación de periodistas de medio ambiente que era, entonces, claro, estamos hablando de hace 25 años, algo muy incipiente. Me acuerdo que recibió una llamada, no sé si de Rosa o de Joaquín, pero seguro que uno de los dos, diciendo, oye, ¿tú te apuntarías? Porque claro, el país vestía mucho entonces. Y dije, pues sí. Y entonces esto era el año 94, y como tengo muy mala memoria, y entonces además trabajaba mucho dentro del periódico, y hacíamos jornadas de 12 horas, pues no me acuerdo mucho más. Entonces sí que quiero que... Tengo el carnet número 4, creo que el 1 es de Joaquín Araujo, porque él era y es el icono del periodismo ambiental. Me imagino que el 2 lo tiene Joaquín Fernández y tú, Rosa, serás el 3. Y Josefina me dijo el otro día que tiene el 9 porque es el número que eligió. Porque tener siempre 19 años le ha dado siempre muy buena suerte. Entonces, ¿os puede contar Rosa Pradas más cómo se gestó todo aquello? Yo, como me conocéis todos, mi nombre es Rosa Pradas, y a mí me han dicho que tenía que hablar de apia en los inicios, y ahora tenía que sonar el así hablo Zaratrustra, trán, trán, pero va a ser un poco de abuelita cebollita. Y voy a ver si... Yo he hablado con varios para ver cómo reconstruía las cosas, porque nadie estábamos seguros. Y como además los científicos ya nos han dicho que nosotros modificamos nuestros recuerdos, pues ¿para qué nos vamos a engañar? Unos pensamos una cosa, otros otra, pero vamos para adelante. Además tenemos 10 minutos. Ay, que ya me estoy enrollando, quiere decir. Bueno, lo primero que quiero decir es que yo cuando empecé a escribir, y antes, un poco antes de que empezara esta asociación, que ya parecía que era fácil hacerlo, aunque no fuera original, en España no había libertad de expresión. Yo empecé en la dictadura, y la gente estaba en la cárcel como preso político. Entonces, que seamos conscientes de lo que hemos avanzado todo este tiempo, y de la suerte que hemos tenido muchos de los que estamos de aquí, de haber vivido esta transición. Porque hemos podido ayudar a que nuestro país sea democrático. Con todos los problemas, pero ahí estamos. Bueno, pues ahora voy con... Esta es la parte política que me apetecía. Ahora voy a por el tema del recuerdo. Mi primera etapa yo lo llamé el de la conspiración. Joaquín y yo nos reunimos en un despacho en el Ministerio de Agricultura. No deberíamos hacer un error de prensa, y ahora ¿qué hay que hacer? Pasamos a la agitación y propaganda. Vamos a llamar a todos los que conocemos para que se enteren. Y venga a llamar yo por teléfono a todo el mundo. Pito, fulanito, menganito, ¿no te apetecería? Y ahí teníamos un núcleo duro importantísimo, que era una revista que desapareció, pero en el que escribían la mayoría de los periodistas ambientales, que se llamaba Eosfera, que estaba en diario 16, y que dirigía Ignacio Fernando Bovallo, que por aquí está, y que era uno de los aglutinadores de los chicos que hacíamos medio ambiente. Exacto. Bueno, ahí escribió Joaquín Fernández un famoso artículo que se llamaba Perros verdes de prensa. ¿Qué lo dice? Perros de prensa verde. Que aquí aparecían los que escribían sobre el ambiente en todos los sitios. El que no estaba no existía. Pero ese fue el núcleo duro del inicio de APIA. Joaquín y yo por un lado, y luego, según lo íbamos diciendo a la gente, pues yo llamé más a todo el mundo, porque yo estaba, Joaquín estaba haciendo información todo el día en la calle, pero yo la que llamaba yo, oye, no te interesaría. Y luego yo tenía un problema, y es que yo era el ministerio. Y creíamos, creíamos, que esto de que fuera tan yo el ministerio, que parecía que estaba dirigido. Fíjate las cosas que han pasado después en la vida. Pero bueno, parece que en nuestra inocencia decíamos, no vaya a ser que se piensen que es un montaje del ministerio. Y evidentemente no lo era. Total, que una vez ahí. Y cuando ya acabamos el tema del proselitismo y de la agitación y propaganda, habíamos conseguido hacer ya dos asambleas. Todo esto en unos meses. Dos asambleas en las que participaron 35 personas. Se decidió hacer estatutos. Se los plagiamos a pie a los de información económica, porque no sabíamos hacer nada. Pero se lo dijimos que se lo íbamos a plagiar y dijeron, éramos en esas dos reuniones, que es también donde se eligió la Junta Directiva, en la que yo no estuve porque yo era el ministerio y que no pareciera. Pero bueno, ahí subía. Mi afición fontaneril, que todos conocéis, era ir a unos y a otros convenciéndoles. Y entonces ya la siguiente actuación fue salir del armario. Y salimos del armario, muy pobres, pero muy bien avenidos. Y fuimos al Palacio de Mora, montamos un equipo de cocina, que éramos los mismos que hacíamos todos los demás, compramos el embutido, eso sí, bueno y de calidad, compramos en Viena Canes, y nos metimos allí tres horas antes, venga a cortar chorizo, venga a cortar jamón, sacando vino, y dijimos, cuando ya estén tus platos puestos, al bate y a vestirnos, que estábamos de fiesta, terminamos, es que hay tantas caras aquí, estaban ahí, bueno. ¿El Palacio de Mora? El Palacio de Mora dependía del Mopu, y nos lo había prestado Borrell, que era entonces el ministro, pero a través de Cristina Narbona, que era la secretaria de Estado de Mediamite. Nuestra apuesta de Largo, vinieron, por supuesto, Luis Atienza, que con Santiago Marraco, que llevaba los temas de conservación entonces, además con una curiosa, nosotros hicimos un folleto estupendo, que es este, que lo vais a ver, que me lo ha traído Javier Rico, que es más hormiguita que yo, y este folleto lo pagó Alimentos de España, porque era el único sitio del ministerio que tenía dinero para hacerlo, pero no llegaba, no llegaba, y al final llegó, y la famosa pluma de Arela, y se repartió ese día. Estuvieron con nosotros Luis Atienza, Santiago Marraco, y Cristina Narbona. Y ahora aquí nos ponemos, quiero decir que estamos todos sin saber muy bien si es verdad o es mentira, si estuvo José Bono. Muchos dicen que ese mismo día estuvo José Bono, pero no, mi opinión es que José Bono vino a los premios de 1996, que fueron los siguientes, y también al Palacio de Mora, porque el Palacio de Mora, que estaba en la calle Zurba, no lo usamos para muchas cosas, porque nos lo prestaban gratis. ¿A quién dimos los premios premios? A José Joaquín Pérez de Gregorio, pero los dimos en el... El premio al que vino Bono fue el siguiente. A José Joaquín Pérez de Gregorio, que era el fiscal de Mediamente de Cataluña, que era un hombre con el aspecto de la ley y muy majo, y también se lo dimos a los del PVC. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, sí, vinieron. Vinieron, y además hicieron un comentario muy gracioso porque después que dijimos lo malo que era el PVC, el señor salió a decir está muy bien que ustedes digan que es muy malo, pero todas las botellas que tienen ahí delante son de PVC, para beber agua. Y así fuimos dándonos cuenta de que había que poner jarras, por lo menos. Bueno, ya el siguiente paso que voy a contar es el Congreso, que en realidad el Congreso ya fue donde ya estábamos en mayoría de edad. No hicimos los canapés, contratamos una empresa. No hicimos los viajes, contratamos una empresa. No, 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 no. Es que teníamos gente que trabajaba para nosotros y nos sentíamos muy felices porque estábamos montando una cosa grandiosa. Eso sí, se montó en la cocina de mi casa. Porque como no había sido donde reunirse y mi cocina era grande y mi mesa también, pues la mesa abierta daba para 13 y ahí nos reuníamos en mi casa para ver quién iba a llevar la mesa redonda de no sé quién y quién iba a decidir qué cosas se hacían. Hicimos dos equipos, un equipo que se encargaba de la parte económica como se hace ahora, todos llamando oiga, oiga, y otro equipo que se encargaba de la logística, quién montaba mesas, quién va a recoger al aeropuerto porque teníamos Paco, nosotros somos un equipo, ahora ya tenemos hasta azafatas y azafatos. Lo decía el otro día, dice, oye, ahora ya hay hasta azafatos y azafatos, ¿no? Pero, claro, o sea, yo creo que el único papel que no ha cambiado es el de Kirch, que era el mío, porque yo me dedicaba todo el rato a decir que se acaba el tiempo. Bueno, ¿quiénes fueron los que primero nos apoyaron económicamente? El primer apoyo fue evidentemente del Ministerio de Agricultura. Fue de Agricultura porque además nosotros estábamos muy vinculados con los temas relacionados con conservación de la naturaleza. Si os acordáis, había mucho planteamiento de la prensa verde y la prensa marrón. Nosotros estábamos más dentro de la prensa verde porque aún no había explotado la del tema del cambio climático. Había temas de emisiones y tal, pero esos eran un poco económicos, los dirigía y nosotros nos dedicamos al mundo de la conservación de la naturaleza. Que entonces era muy de pajaritos, pero al final bueno, en general, o sea, había un 80% de gente que provenían de ese mundo en los periódicos porque la agenda de la conservación de la naturaleza era poco conflictiva. Es decir, en el momento que tú hablabas de un espacio natural protegido, bonito, con pipis y con patos, era mucho más agradable que contar de los grandes. Estoy hablando hace 25 años. Evidentemente, 10 años después ya empezó ya era otra cosa. Había más revistas, había más gente buscando los problemas que teníamos, pero eso ya es otra parte de la historia. Nosotros y luego si no, tú además, seguro que tienes, porque esto es una historia colectiva. Yo me acuerdo de lo que me acuerdo. Pero yo económico porque entonces no existían los SIGs. No. Ahora vivimos gracias a los SIGs. Ahí no existían. No. Pero que estaban por entonces en Reza, en Eléctrica... Pero lo pregunto porque no me acuerdo que quiénes fueron los primeros en Reza, en ESA o en Reza. No, en Reza sobre todo. En Reza. En Reza y Red Eléctrica. Máximo Taranilla. Sí. Y quizás Red Eléctrica también. Y Red Eléctrica, ¿no? Y Red Eléctrica todavía no estaba. No. Tetra Pak. Tetra Pak. Espera. Que además nos llevaba todos los años a Finlandia. A los dos. Espera, no quiero acabar una cosa antes de acabar. Bueno, sí que quiero decir que hicimos muchas cosas mal. Que en el primer congreso ya estuvieron Atienza y Narbona. O sea, que estuvieron los dos ministerios definitivamente con nosotros. Que esto ya fue en noviembre de 1995. Y que después de todo lo que habíamos montado lo único miedo que teníamos y yo recuerdo la cara la cara de María Antonia Castro cuando pensaba en ello es que teníamos el CSIC y lo teníamos que llenar. Y decíamos ¿y va a ir alguien? Va a venir alguien chicos que la llenamos y entonces estábamos tan felices como si hubiéramos hecho una una jarangesta. Y lo último que quiero deciros es una cosa. A ver, yo estoy muy agradecida a Apia. Muy, muy agradecida. Porque sabéis, os lo he dicho muchas veces Apia ha sido yo. Apia ha sido no un sitio en el que he participado sino que ha sido un proyecto vital mío. Un proyecto profesional pero también vital. Y que estoy muy agradecida a la Junta Directiva porque me haya facilitado el poder hablar a todos y por este encuentro maravilloso. Tengo la lista de los 35 pero no me van a dejar leerlas lo que pasa que estoy viendo la cara de la mayoría. Bueno, después. Ahora dejadla. Vale. Bueno, adiós y gracias. Adiós, María. Adiós, María. Bueno, ayer por la noche mandé un mensaje a Joaquín Fernández. Joaquín Fernández ha sido el alma mater de esta organización, de esta asociación. Es una pena que no esté aquí. La da mucha pena pero no podía venir por temas familiares. Entonces, les dije que no grabara un audio pero con el pudor que tiene él que siempre lo ha tenido pues no lo ha grabado pero me escribió unas cositas por WhatsApp que os voy a leer. Dice, como he escrito en algunos libros la información ambiental de uno u otro modo ha existido siempre. En los años 70 del pasado siglo surgió en España con fuerza el periodismo ambiental en muchos casos vinculado a militancias explícitas. El periodismo ambiental de los 90 es de Nuevo Cuño. Coincidimos porque citó a España un grupo numeroso de buenos profesionales que quisimos cumplir nuestras ambiciones en esta especialidad. Volviendo de Sevilla en el AVE un grupo de gente bastante bien avenida nos preguntamos por qué no nos asociamos. Mocas semanas después nació APIA cuando coincido con algunos compañeros de Radio Nacional donde él ha ejercido muchos años y salen a relucir nuestras peleas por un minuto en los informativos me encanta recordarles sin acritud la historia me ha dado la razón. Nos ha dado la razón. Tenemos la razón histórica y tenemos incluso la razón poética. La excelente poeta Amalie Iglesias acaba de publicar un poema titulado Cambio Climático que comienza con estos dos versos. Dicen que ya no llueve cuando toca ni escapa a su debido tiempo. Bueno, estas son las palabras que nos ha mandado Joaquín. Y respecto ya a recuerdos personales yo no me acuerdo de casi nada bueno, de casi nada no pero de muy pocas cosas. Recuerdo que fuimos la primera reunión institucional por decirlo así para oficializar fuimos a un restaurante vegetariano en el que no se podía fumar yo recuerdo que algunos montaban bronca porque decían oye, aquí es que no se puede fumar cosa que ahora bueno, pues es lo normal pues aquello motivó algunas críticas y bueno pues la cumbre del 92 había generado mucho ambiente y por ejemplo lo que comenta Rosa de ese congreso al que vino mucha gente es verdad llenamos el CSIC os puedo decir que aparte de periodistas venía mucha gente de la administración de organizaciones ecologistas de empresas todo el mundo quería estar allí porque era la primera vez que los periodistas ambientales montábamos algo gordo entonces bueno pues todos los sectores todos los lobbies todo el mundo quería estar allí y entonces fue un encuentro multilateral muy enriquecedor por todas las partes y bueno yo quería decir que creo que necesitábamos como reconocernos como especie como especie periodística había periodismo deportivo periodismo político periodismo económico y a nosotros casi nadie nos reconocía como periodistas ambientales que es lo que éramos necesitábamos que nos reconocieran en nuestros medios y también necesitábamos que nuestras fuentes reconocieran también que éramos periodistas especializados como necesitábamos reconocernos yo creo que si el INEO hubiera estado con nosotros aquel día quizás nos hubiera llamado como homo periodísticos ambientales que bueno pues es una especie nueva que es la que somos nosotros aunque en vez de homos deberemos decir como se dice en latín mujer mulier periodísticos ambientales a lo mejor en estos tiempos estaba mejor yo contaros solo alguna historietilla más de aquellos años y es que para bien o para mal hubo algunos políticos que sí que creyeron en nosotros y que nos apoyaron y sobre todo ahí estaban Cristina Narbona a la presidenta del PSOE entonces secretaria de Estado Domingo Jiménez Beltrán que ha estado esta mañana por aquí director general de medio ambiente por supuesto Luis Atienza como ministerio de agricultura como ministro de agricultura y José Bono que entonces tenía la batalla planteada de la protección de las hoces del cabriel y también de cabañeros y que por eso vino y por eso nos apoyó yo me acuerdo que el país entonces pues estaba muy asociado al gobierno me acuerdo que un día cojo el teléfono entonces eran teléfonos fijos y dice Rafa que es Pepe digo que Pepe así con esa campechanía que también a veces es un poco impostada pero bueno él también nos apoyó en cierto en cierto modo porque bueno porque le interesaba pero bueno compañeros de viajes que interesan a veces vienen bien el día 2 y también para que veáis lo difícil que era en aquella época ejercer el periodismo de medio ambiente suelo contar una anécdota que me yo tenía un truco para que las historias de medio ambiente entraran bien en sociedad en vez de las de de tribunales o de salud o de educación y es que era que era muy aplicadito entonces escribía el primero lo escribía y ya sabéis que en un periódico los cierres es el fundamental entonces yo era el primero que terminaba la pieza y así ya no me la levantaba entonces decía Malén esa página ya no se toca y así con una cosa con un truco tan fácil conseguía que las historias del medio ambiente prácticamente salían salían todo el día pero solo por eso porque era el primero que las terminaba y el primero que cerra la página pero imaginaos hasta que punto entonces han cambiado los tiempos que me acuerdo que escribí una piececilla que tampoco era muy grande sobre como la fauna pirenaica entonces estaba en peligro de extinción las tres especies emblemáticas que eran el bucardo que desapareció porque al pobre al último le cayó encima un rayo un árbol encima el oso pardo y el que levanta huesos entonces escribí una historia que la verdad es que era bonita pues dijo un subdirector que ahora ya tampoco un subdirector dijo por mí como si se mueren todos y levantó levantó y era una columna o sea tampoco era una página entera era una columna y la levantó en fin que han cambiado muchas cosas que yo pienso que a veces somos muy negativos y que han cambiado para mejor yo yo no me voy a quedar sin leer nombres no tardo mucho pero yo creo que merece la pena porque hay mucha gente que no va a estar en estos nombres porque no estaba el primer día pero yo me he preocupado de buscarlos y buscarlos y de ver quiénes son pues Joaquín Fernández Patricia Nieto que estaba en Natura entonces Amanda García Miranda que estaba en la agencia F Rafa Ruiz Javier Rico Araujo que le tenemos aquí también a Joaquín Rafael Jaén que desapareció que estaba en televisión Canal Plus no que se ha ido pero estamos trabajando en ello Josefina Maestre Arturo Laena que estaba ahí Luis Guijarro Carmen Alfonso que está sentadito a su lado y María Antonia Castro y Pepa Mosquera y que me pierdo por mirar la carita y Luis Merino y Robento Aguita que se marchó a vivir a Asturias digo a Cantabria y luego Nereida Cuenca que también se perdió sigamos bueno y Aida que está aquí y Aida y Rafa Serra ¿dónde estás? Rafa esto esta mañana le he visto esto esta mañana no sé y María Joseba pero chicas eso era era del ya perdón he puesto a veces y era del ya y Gustavo Jerez que la acabo de volver a ver que tiene que estar por ahí ha huido y Silvia García que vendrá dentro de un rato y que estuvo ayer un poco por la mañana y Victoria Toho ¿alguien se acuerda de Victoria Toho que lleva a que ir de los temas que hace temas de ciencia? que está entonces en Natura y que ahora saldrá y Carlos González y Carlos González que siempre está con nosotros en ese tono de discreción que mantiene y luego Mónica oye Mónica que vende las heras también se perdió y Pepe Planas y Miguel Ducai que estaba en Europa Press y que ahora vuelvo es que me voy saltando y con Lucha González Pizarro que estaba antes en Europa Press antes de que llegara a Bahía y Sergio que estaba en Agroesfera entonces en Televisión Española y un chico que se llamaba Miguel Ángel no me acuerdo creo que estaba en el ABC este sí está en el ABC haciendo cosas de naturaleza y también se me dio y Antonio Calvo que nos rondaba aunque se resistía porque estaba con los científicos un poco más implicados y Javier Gregory que supongo que habrá vuelto porque ha ido y ha venido y está trabajando y siempre está haciendo cosas y Gustavo Catalán que también estaba aquí y yo creo que en este momento yo ya no he apuntado ya no he apuntado a nadie más pero ¿Quién no te hace falta? Alguien del alguien del ay sí Carola y no te he pues o te he saltado del 94 sí, sí Carola sí estaba y además tengo la foto sí sí y Carola hombre que también se perdió no pero Carola Carola no nos ha abandonado nunca bueno todo este equipo de pioneros en realidad lo que fue es un grupo de gente que quería estar juntos que quería compartir los problemas que teníamos porque teníamos muchos problemas en nuestras propias redacciones y la ventaja de estar juntos es que no estás solo y eso ayuda mucho a poder afrontar el día a día en un mundo tan a veces tan competitivo como es el del periodismo y porque nosotros hemos conseguido en muchos casos ser amigos pero Rosa no era solo estar juntos sino bien acompañados y en este caso es que sí que estábamos bien acompañados pues nosotros mismos claro así es que muchas gracias a la Junta Directiva de verdad porque lo que habéis hecho esta tarde yo os os quiero una barbaridad y oye y el periférico que también estaba ya que ahora que me acuerdo tú también estabas no, no pero es que no sé es que te estoy viendo ahí digo tú también estabas es que me he saltado líneas porque estoy es por el vino pero bueno muchas gracias a todos muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo muchas gracias por seguir aquí porque APIA sirve para que todos estemos un poco más cómodos y para que nos echemos una mano y yo yo me alegro felicidades chicos aplausos 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 Gracias por ver el video